...en la Procuraduría General de la República sobre el apretamiento de César, el abusador, lo apretaron en Cartagena, Colombia, y en estos momentos están transmitiendo... Lo que pasa es que tú no estás viendo el programa mío, pero yo di esa información, eso fue como a las 4, ¿me entiendes? Ah, ok, ok, no hay problema, yo cambié a un corazón para eso, para llamarte... Está bien, gracias, 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 de todas maneras gracias, sí. Bueno, entonces, le decía que, sí, primero habían ofrecido, ahora van a coger cámaras y se van a pintar como los chapulines, el Procurador y la DNCV, después que ellos, definitivamente, no hicieron nada, porque los Estados Unidos están muertos, lo agarraron, buena tarde. José Hernández, el famoso chino de las Guaraná, adelante, chino. Omar, la verdad que esta gente son cómicos, son unos payasos, son unos abusadores, burlándose del pueblo, Omar. Así es. Oye, dije, que ellos agarraron, dije, que agarraron, usted me agarró nada porque él estaba aquí en el país, y si salió del país hace dos, otro día, fue porque él le dio la gana que ellos lo dejaron salir. Así mismo es. Usted no vio, dije, que se publicaron, dije, que el FBI, que el FBI estaba cortando 100 mil dólares al que tiene. Sí. Dónde se encontraba, y no cantaba un gallo, que ya lo tenían agarrado, porque ellos sabían dónde estaba. Así es. ¿Me entiendes? Ellos mismos no se acaban y se cubren, porque son unos abusadores, creen que se van a burlar de la inteligencia del dominicano o de la gente. Tienes razón, chino. Así no se avanza. Sí, usted tiene. No sé cómo está, como cuando se jodió esta página. Yo lo que quiero es que cambien, a ver quiénes son los que lo apoyaban a él. Así es. Ah, mire esa foto, chino, ahí, última. Ahí es que, en ese momento que lo agarraron. Esa es la última foto, sí. Sí. Gracias, chino. Y lo que el chino dice es una realidad. Es una burla. Ellos sabían y protegieron a César el abusador. Miren, lo protegieron tanto. Y estoy de acuerdo con el chino, 100%. Lo protegieron tanto a César, que les voy a explicar después de esta llamada a esto. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas. Un placer. Sí. Sí. José Miguel de Arenoso. Oh, Arenoso, ¿cómo está Arenoso? Un placer, José Miguel. Bien, 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 bien. Esa es una pantalla para protegerse. Así es. Así es una pantalla, así mismo es. Para engañar al pueblo. Pero mire, eso es tan cierto lo que usted dice. Que escuchen esto bien, que yo lo voy a decir. A César el abusador, impuestos internos, le notificó en varias ocasiones que debía dinero. Oiga bien. Y a cualquiera de nosotros, cuando se atrasa con dos pesitos, impuestos internos, nos manda mil llamadas y mil cartas, y nos pone multa, y nos pone desasitiados, y le incautan negocio a gente, y le cierran negocio a gente. Y este maldito abusador le debía 18 millones de pesos a impuestos internos de su empresa. Y él no pagó, y nunca lo molestaron, y nunca le hicieron nada, porque lo tenía protegido. El gobierno lo tenía protegido. Pero además, además, para que no cojan a uno de pendejo, ustedes saben que la esposa de César el abusador, era hermana de la esposa de Juancito de los Santos, de Juancito de los Santos, que fue alcalde, que le dieron un tiro de Santo Domingo Este, compadre de Danilo Medina. Compadre de Danilo Medina. ¿Usted me está escuchando? Entonces, ellos protegían a César el abusador. Ellos no pueden venir a nosotros ahora con esa burla. Y con esta pantalla, y este teatro. ¿Saben por qué Quirinito? Quirinito no está preso. Porque a los americanos no les interesa, porque Quirinito está preso por matar una persona aquí. Estaba preso por eso. Entonces, si Quirinito hubiera tenido una acusación en Estados Unidos, Quirinito hace tiempo que estuviera preso. Como César el abusador, los norteamericanos, oigan, a los tres meses lo agarraron. Quirinito tiene años. Quirinito hasta revivió después de muerto. Pero, Quirinito, los Estados Unidos no están interesados. Por eso César el abusador. Porque son los norteamericanos que lo quieren. Por eso está preso. Y una vez, a altura del tiempo, aquel famoso español de la Torre Atiemal, que el gobierno, a través del Banco de Reserva, le prestó mil millones de pesos para hacer la Torre Atiemal. Y la policía lo hizo policía honorífico. Y un coronel, el famoso guancho, de los cirujanos aquí de Guzmán Fermín, le cuidaba la Torre Atiemal. Y cuando, cuando, porque lo agarraron en España con un caigamento de droga. Aquí, aquí ese tipo lo protegía el gobierno. ¿Por qué agarraron a Figueroa Agosto? Porque Figueroa Agosto intervinieron los norteamericanos. Es decir, que si es por esta gente, ninguno de esos delincuentes cae en preso. Porque esto lo protege, señores. Sin embargo, sin embargo, a Marino Zapete tuvo que denunciar que le tiene el gobierno un acoso, que lo está persiguiendo. A un periodista, porque lo denuncia a ellos, ahí sí son ellos diligentes. Pero esos malditos delincuentes, ellos los protegen. Hay periodistas serios, y que lo denuncia a ellos, a esos hay que perseguirlos. Ah, pero a los delincuentes no. A los delincuentes los protegen ellos. Pero el periodista que le denuncia todo su bandidaje, que le denunció que una hermana del procurador, ese Gonzalo Castillo, que es candidato presidencial, le dio más de mil millones de pesos en una obra fraudulenta. Por ahí no pasa nada. A Marino hay que perseguirlos, y los periodistas y comunicadores, que no se le venden a este gobierno, que no se pretan, pero que sepa el gobierno lo siguiente. Trujillo fue más fuerte que ellos, y a Trujillo lo mataron. Que no crean ellos que van a intimidar a nadie en este país. Que se olviden que van a intimidar a este pueblo. Este pueblo ha demostrado valentía. Y no van a intimidar a nadie. Y vamos a seguir denunciando la corrupción, la complicidad, y ese grupo corrupto, que se van a ir de ahí. No les quepan duda a ustedes. Oigan, no les quepan duda que esos corruptos se van de ahí. Oigan, no les quepan duda. No les quepan duda. No hay forma de quedarse. No importa lo que hagan. Danilo y ese grupo de mafiosos se van de ahí. Que son un grupo de mafiosos. Que han jodido y tienen jodido este país. No les quepan duda que se van de ahí.